Muy buenas tardes, con dudas abre Wall Street en un día en el que se han conocido que el número de peticiones por desempleo semanales se ha quedado en línea con lo que esperaba el consenso de los electivos. Como les decía, signo misto en los primeros minutos de contrataciones, pero eso sí, a los 15 minutos de sonar la campana, los electivos se han colocado los tres principales en negativo. Nos fijamos en el SP500 que perdía en su caso casi plano un 0,06% en los 1.318 enteros, también en Nasdaq el tecnológico abajo casi medio punto porcentual, una caída de 0,46% en los 2.535, mientras que el principal selectivo, el Dow Jones, dejaba de ganar un 0,17% en los 12.475 unidades. Desde este selectivo veíamos que el que más tiraba de la tabla era Hewell Packard después de presentar resultados, una subida de casi el 4% y esos resultados, esas cuentas eran mejor de lo que esperaban los inversores. Les ha beneficiado, como les decimos, una subida del 4% y todo ello después de conocer también que las previsiones para el año que viene van a ser mejores de lo que esperaban. Eso sí, va a tener que restringir o suprimir 27.000 empleos a lo largo de todo el mundo para poder invertir, como ha anunciado, 3.500 millones de dólares en investigación y desarrollo. Después de Hewell Packard encontramos en el lado de las ganancias con una subida del 0,74% a Home Depot que cotizan sus acciones en los 49 dólares con 10 y en la parte baja de la tabla Cisco Systems con una caída del 1,02 en los 16 dólares con 52, seguido de United Technologies que cotizan los 73 dólares con 33.